¡Hola, hola! Tenemos cabellito gratis. Hoy a las 4 y media hora este yo te dejo la conversión según cada país. Aquí están los horarios, recuerda que solo está disponible dentro de este horario. Justamente 2 y media por ejemplo en México se acaba en segundos. Así que te deseo mucha suerte. Ya sabes que estos cabellitos son muy cotizados ya que se acaban casi en 2 segundos. Así que te deseo mucha suerte y espero que lo puedas obtener. Este es el cabellito que resultó ganador de la votación que te mencioné en el video anterior. Coméntame aquí abajito que te parece y si tienes alguna duda. Te deseo mucha suerte para que puedas obtener. El link en la descripción. No olvides dejar tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye!